hola chicas espero que le estén pasando súper bien en el día de hoy les traigo este hermoso tutorial de este sencillo diseño navideño realizado con la técnica ventana para esto ya tengo mi tip preparado y el primer acrílico que voy a utilizar es el sao paulo de la colección carnaval voy a tomar perlitas pequeñitas y voy a aplicar en dos lugares específicos de mi tip tratando de que las lentejuelas queden lo más concentrada posible y vamos a hacer una delgada capa igual vamos a hacer en otro lado del tip intentando de que quede una de cada lado y vamos a realizar como si fueran pequeñas manchitas y con el pincel vamos a dar ligeros toques para aplanar lo más que se pueda a continuación vamos a tomar perlas pequeñas de acrílico clear pero en esta ocasión la vamos a colocar de la forma más redondita posible con el pincel vamos a ir delineando cuidadosamente los bordes para que nuestra perla quede lo más redonda posible cuando nosotros delineamos con el pincel aparte de que perfeccionamos más los bordes también le damos altura a nuestra perla ya que para este diseño las perlas de acrílico clear deben tener un buen grosor para que nuestro diseño nos pueda salir lo más perfecto posible así que según nuestra perla vaya secando y adquiriendo consistencia nosotros vamos a ir dándole forma redonda con nuestro pincel y a la vez añadiendo la altura como pueden ver si pongo mi tip de lado pueden ver la altura que tiene mi perla ahora voy a dar unos ligeros toquecitos en la superficie para que ésta quede lo más lisa posible en la parte de arriba voy a repetir este mismo proceso sobre la otra mancha que hice con el acrílico sao paulo de mi colección carnaval sedimiento de la misma manera como hicimos con la perla anterior vamos a dar toquecitos en la superficie para alisar y de la misma forma también le vamos a dar altura a continuación vamos a utilizar un acrílico rojo en este caso estoy usando el color carnet de la colección red gif primero vamos a humedecer nuestro pincel en monómero y lo vamos a pasar por toda la superficie de nuestra uña y vamos a tomar una perla de nuestro acrílico rojo y vamos a empezar a cubrir toda nuestra uña en todos los espacios que hayan quedado vacíos no importa que las perlas de acrílico clear que colocamos se manchen ya que luego cuando limemos nuestra uña todo esto desaparecerá lo que sí es importante es que nuestra uña quede lo más nivelada que se pueda y de esta misma manera vamos a continuar cubriendo nuestra uña en todos los espacios vacíos que nos hayan quedado como les decía es muy importante que nuestra uña quede nivelada no importa que las perlas se vean manchadas en este punto ustedes pueden decir wow que feo está quedando el diseño o sea que es lo que ella está haciendo pero creo que esta es una de las cosas que más me gusta de este diseño que durante el proceso la uña no se ve tan bonita como nosotros esperamos que se vea pero luego a la hora de limar y poner el brillo se ve ese cambio tan diferente y tan drástico y es como que lo que más nos sorprende es como si fuera una sorpresa debajo de algo que no se puede ver luego de que nuestro acrílico haya secado completamente con nuestra lima de grano 80 vamos a limar muy bien los laterales y punta y vamos a darle la forma a nuestra uña a continuación viene la parte más divertida de este diseño vamos a descubrir nuestras esferas con nuestra máquina y nuestra punta de cerámica vamos a empezar a pulir primero vamos a iniciar por las partes más altas y vamos a bajarla tratando de que queden al nivel de toda la uña luego de que hayamos nivelado todo eso entonces vamos a pulir la uña completa para dejar una superficie totalmente lisa y prolija y y y y y y habiendo terminado ya de pulir nuestra uña miren qué bonito se está viendo nuestro diseño vamos a pasar con nuestra lima spongy y vamos a eliminar cualquier exceso de porosidad que pueda tener nuestro acrílico a continuación con nuestro cepillito vamos a eliminar el exceso de polvillo que ha quedado del pulido luego vamos a pintar con V-Finish y vamos a llevar a curar a lámpara por 60 segundos luego de haber curado en lámpara miren qué lindo está quedando nuestro diseño ya se puede apreciar con nuestro gel paint Snow White y nuestro pincel liner miren que la punta es extremadamente delgada solamente vamos a agregar pequeños detalles vamos a tomar una pequeña cantidad de gel paint vamos a agregar unos trazos en la pared superior de nuestros círculos porque a estos círculos le vamos a dar forma de esferas navideñas vamos a agregar estos pequeños detalles cuidando de que quede más grueso en la parte de arriba y luego se vayan poniendo más delgados esto los logramos ejerciendo presión al principio y bajando la presión al final arriba vamos a hacer unos pequeños trazos también a modo de que parezcan lazos y ahora tomamos de nuevo una pequeña cantidad y vamos a hacer una línea recta desde el centro del lazo hasta la parte de arriba de la uña luego de haber realizado estos trazos vamos a llevar a curar a lámpara por 30 segundos a continuación vamos a realizar el mismo procedimiento a otra esfera o a continuación vamos a repetir de nuevo vamos a llevar a procurar a lámpara por 30 segundos vamos a dar una delgada capa de v finish también sobre nuestro diseño ya terminado esto para agregarle más brillo y ya vamos a curar a lámpara también pero en esta ocasión lo haremos por 60 segundos ya nuestro diseño está casi listo lo podemos dejar así tal cual si prefieren en mi caso yo voy a agregar unos pequeños cristales en el centro de mi lazo agrego una pequeña cantidad de mi strong jet y ahora coloco pequeños cristales en el centro del lazo de aquí en adelante podemos poner a volar nuestra imaginación pueden agregar cualquier otro detalle de decoración que prefieran en mi caso yo quiero dejarlo así para que sea un diseño como que más sutil pero ustedes pueden agregar toda la decoración que quieran pueden agregarle 3D, Swarovski, etc. y eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado si te gustó no olvides dar like y suscribirte sígueme también en mis redes sociales en mi Facebook y en Instagram subo video todos los domingos hasta la próxima